de la ciudad de México. El cielo sobre la región andina estará mayormente nublado, con aguaceros sobre Santanderes y Antioquia. Se esperan lloviznas sobre Eje Cafetero y Altiplano Cundiboyacense. Se prevén lluvias en gran parte de la Orinoquía, fuertes aguaceros con tormentas eléctricas sobre Bichada, norte de Meta y sur de Casanare. Durante la noche en la región amazónica tendremos lluvias de variada intensidad sobre Baupés, Guainía y Amazonas. Particularmente en Bogotá durante la noche se prevé tiempo nublado y seminublado con algunas lloviznas. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por niveles altos en la cuenca alta y media del río Meta, llena afluentes de la cuenca alta del río Guaviare. Alerta naranja por amenaza de incendios forestales en departamentos de las regiones Caribe y Andina. Alerta roja por deslizamientos de tierra en sectores inestables de alta pendiente en Boyacá, Santander, Casanare. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.